Ramaleando día 22 de 7 de 2011 En el Nuno Bernal está tomando cerveza Joel no sé que está ordenando Todo el tiempo está ordenando Otro también que está tomando cerveza Estamos todos borrachos Andrés Tomando registro del itinerario Tomando nota Como yo también estoy tomando nota Leandro, Eduardo Y el resto se bajaron todos Se bajaron en cañuelas Acá está el espirito del chino Acá está el espirito del chino Me bajo un pieza ¿Cuánto me dices? ¿Te voy a ir? ¿Qué chabón? ¿Vos están el espiritismo? Hagan el brindis A ver Ahí está Ahí está Ahí está, eso es lo mejor Se vuelca encima Listo, cortes